El Comité para la Protección de Periodistas sostiene que los escasos comunicadores encarcelados en América Latina tal vez no sean la fotografía completa de la realidad en la región, porque a veces recaba reportes incompletos. Tenemos dos en Nicaragua, uno en Cuba y uno en Guatemala. El comité, también conocido como CPJ, destaca otro aspecto como el principal flagelo. Lo que contrasta la situación que estamos viendo en América Latina es un declive muy grave de la libertad de prensa, un alto número de periodistas asesinados en la región, por ejemplo, al menos 13 asesinados en México. La Unesco estima que en relación a los asesinatos de periodistas, la tasa global de impunidad sigue siendo altamente alta, 86%. Otro tipo de represión también tiene lugar. En las últimas horas, agresiones a miembros de al menos siete medios de comunicación, mientras daban cobertura a protestas por la situación política de Perú, fueron condenadas por la Sociedad Interamericana de Prensa. Y en cuanto a detenciones concierne, asegura el CPJ, estamos enfrentando la peor situación global en 30 años. A Hatice Duman, que lleva 20 años en una cárcel en Turquía, recientemente le confiscaron documentos, lo que le impidió construir su defensa. Le quitaron papeles y libros, algo que hemos visto que es bastante común en el mundo. Irán, con 62 profesionales de la información detenidos, China con 43 y Birmania con 42, son las tres naciones que lideran la lista de los países con mayor detención de periodistas en el mundo. Laura Sepúlveda, Voz de América.